¿Qué onda, bandas? Somos el bueno, la mala y el feo, y te invitamos a escuchar nuestro podcast, el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Puro show! Al momento de solicitar tu participación en la trampa internacional, El Bueno, la Mala y el Feo no se hacen responsables de las consecuencias y acciones como resultado de la misma. Se recomienda discreción. Vamos con la trampa, tenemos con nosotros a Valentino, sospecha de su esposa que se quedó en Guanajuato. ¡Válgame Dios! Valentino tiene tres años acá de este lado, dice que ya sospecha de él. Valentino, ¿quién te cuenta? ¿Quién te trae? ¿Quién te lleva, hermano? ¿Qué pasó? A ver, platícanos. Mi hermana, la que me dice que la ha visto muy diferente, muy cambiada, y que el dinero que le pongo, pues, ella me dice que no le rinde. Ok, pero ¿por qué te hace pensar que te está poniendo el cuerno? ¿Cómo está todo diferente? O sea, ¿qué hace? Pues ya no me contesta la llamada, le marco y me manda botón. ¿Has platicado acerca de eso con ella, mi hijo? Sí, pero me va de las preguntas, Lolo, me empieza a decir que los niños necesitan esto, los niños esto y... Oye, Valentino, yo sé que ya tienes tres años acá de este lado. Pero, ¿cuál es tu plan original? O sea, ¿cuánto tiempo es lo que tú dices? No, mira, me voy por tanto tiempo y regreso en tanto tiempo. O sea, ¿hay algo planeado o no? Ah, pues, el plan era de venir y construir mi casita y lo del shop. Ay, Diosito. Pues esperemos, mamá, que no me esté engañando y sea como dice ella, que me está haciendo bien y sacarme de esta duda. Ok, muy bien, hermano, mira, vamos a marcarle aquí el número que nos diste. Tú nomás no haga ruido, por favorcito, ¿eh? A ver. Cuidado con esas pajuelonas de Guanajuato. Nomás las dejan solitas un ratito. Anda, hablo nomás de las mujeres, don Tela. Que se salen como perros encerrados. Claro que no. Sí, con la señora Corina R***, por favor. ¿Qué bien? ¿Cómo está, señora? Mire, mi nombre es Raúl Molinar, le estoy llamando de parte del restaurante Las R***. ¿Cómo se encuentra? Bien. La razón de mi llamada es para felicitarla porque queremos invitarla a disfrutar de una cena romántica para usted y su pareja. Va a ser completamente gratis, cortesía del restaurante. Y lo que estamos haciendo es llamándole a personas que estén interesadas para que vengan, nos visiten, disfruten del servicio, la comida, la música en vivo, va a ser un restaurante romántico, el cual vamos a inaugurar en aproximadamente 10 días. Y nos gustaría que venga y nos visite, ya de que nos gustaría manejarnos en forma de recomendaciones. ¿Qué le parece? Me parece bien. Mira, entonces, nada más confirmaría su nombre como la señora Corina R***. Ajá. Perfecto. ¿Y a quién le gustaría traer a la cena? ¿Algún amigo, novio, esposo? Podría cambiar el nombre de la persona. Ahorita pon Carlos R***, pero quizá vaya el nombre más. Claro que sí. Nada más necesitaría saber la relación que hay con esta persona, con Carlos Morales, por favor. Es mi novio. ¿Novio? Ajá. Y nada más verificando que estoy hablando con Corina, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Tú eres la esposa de Valentino, disculpa? ¿De quién? De Valentino, míralo, lo que pasa es que no te estamos llamando de ningún restaurante, somos un show de radio acá en Estados Unidos, el bueno, la mala y el feo, yo soy el pelón. En la otra línea está Valentino, que él quiere hablar contigo. Valentino, ahí está tu esposa. Ay, no. ¿Por qué me haces esto, Corina? Pero no, yo no. ¿Por qué me estás haciendo esto, Corina? Se habíamos quedado, nos habíamos puesto una meta entre los dos. ¿Por qué me fallaste? Yo no te fallé. Mira, no tengo nada con esta persona. No, solamente viene y me ayuda a hacer algunos servicios en la casa. No, pero es que... O sea, tú y yo no quiero que las cosas cambien. Lo que pasa es que, entiéndeme, yo, pues, estoy sola. Hay cosas de hombres que yo no puedo hacer. Mi familia ya no me quiere ayudar. ¿Por qué me pasó a mí? Estos tres años que he estado yo por acá, no te he sido infiel, te he respetado, he sido fiel para ti, te he dado todo lo mejor. ¿Y yo cómo sé esto? Yo cómo... Pero hoy yo hice todo esto por ti. Yo no vivo con nadie más, nada más a veces me invitan a salir y acepto una invitación porque me aburro mucho aquí sola. Quiero que me firmes un papel y me dejas a mis hijos. Yo realmente ya no quiero saber más de ti. No te puedo firmar nada. Yo nomás por mis hijos voy a seguir luchando. Así que, que mal me pagaste. Eres muy malagradecida. ¿Cómo vas a seguir en los días del que te fue? Viste tú, tú ni siquiera estás con ellos ni los conoces, vea. O sea, yo vi todo lo que pude en mi parte. Me tienes que seguir mandando dinero porque son tus hijos. Ya, olvídate de mí, ¿sabes? Simplemente voy a hablar con mis hijos y yo es todo. Esta es la trampa. La trampa. Paisano, ¿cuánto tienes de este lado, comadrita? ¿Cuánto tienes de este lado? ¿Cuál era el plan original? ¿Qué pasó con tu relación allá en tu país? 1-855-370-3100. Hola, Heidi. A ti te pasó algo similar, ¿verdad, Heidi? Bueno, mira, a mí me pasó algo similar, pero fue de mi parte hacia él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, pues yo vine a Cuba y venía yo primero y mi novio venía detrás. Pero, ¿qué les puedo decir? Con el edad que estaba sumido y vi todo aquí y todo, la libertad que tenía, pues la distancia acabó con todo. Con todo. Oye, pero venía al mismo tiempo, ¿cómo atrás? ¿Cuánto tipo de diferencias? La venía abrazando. Bueno, pues yo venía y yo le iba a venir al año. Ok, al año, pues un año y mucho tiempo. Y pues mi novio, aquí conocí un mexicano y pues ya. ¡Ay! Es que las cubanas son muy pobosas. Todas las mexicanas. Heidi, espérame, entonces el plan era que iban a seguir con la relación y todo, pero cuando llegaste tú dijiste, no, gracias. No, el plan era que él iba a ser el padre de mis hijos, era el que lo quería para todos mis hijos, a todos. Yo lo quería todo con él, pero pues la distancia es muy mala, la traicionera, la verdad. ¿Y la otra que conociste? ¿Dónde es? Las distancias. La Juárez. Es de Chihuahua. Es de Chihuahua. De Chihuahua, Carlita. Ay. Te quiero hacer una foto contigo, para que sepa. ¿Qué quieres, qué? ¿Hacer un cuatro contigo? ¿Cuatro? ¡No! ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Un trío? ¿Qué quieres? No, que tiene una foto contigo. ¡Oh! 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 ¡Qué emocionada! Oye, Heidi, pero no estaría mal. Mira, una cubanita, uno de Chihuahua. ¡Oh! 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 Una vieja, caballero. Una vieja, caballero. Y mira, y el camarógrafo, el director de esa película, acá también de Chihuahua. No creo yo. O yo también, el feo ahí involucrado. No, el feo, el jala cables, es mi asistente. No, yo, 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 en el medio. No, no, no. Pero te la daño que... ¡Ay! Tú cobrando, yo cobrando la entrada. ¡Ay, no, señor! ¿Ustedes, ustedes ya no, ya me desvirtieron ya? ¡Ay! Ya lo conocen. ¡Ay, Heidi! Por otro lado, usted es alto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! No, 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 salió pa' Juelona. No, mentira, don Tela. No, no, así solo le sucede. Así solo es sabrosona las cubanas, don Tela. ¡Muchas van por allá! ¡Ay, voy por una buena al rancho! La traen acá y la libertad ya. No, no, ya, ya. ¡Tú lava los trastes! Ayúdame a limpiar la cocina. ¡Ay, Heidi! Te quedé muy chiquita. ¡Ah, hombre! ¿Qué pasó? A ver, tenemos a Luisito con nosotros. ¡Hola, Luis! Bienvenido aquí al programa, carnalito. Mira, te voy a decir algo. Échale. La gente, las mujeres, me dejó decir eso. Son tontas. Por la que quiere comer tierra, va a comer tierra. Yo me cagó en la iglesia. Ni en todo. Tuve dos gemelitas. Me vine dos años y medio. Le metí papeles y ya le iba a llegar la cita. Al año que me vine, se andaba revolcando con uno en un rancho. Al decir, me dejó las niñas al momento de que yo iba para allá porque me iba a dar cuenta. La largó. Se fue con el mito. El muchacho normal lo hizo una semana. Nadie de su familia. Ellas ya nunca van a los ranchos. Tú sabes, yo soy de Michoacán. Imagínense, yo iba con la intención de hacerle algo feo. Pero, pues ya anda en la calle. Por ahí en Zamora, en Morelia, anda con las amigas tomando y todo. Y ya ni los borrachos dan un peso por ella. Porque yo tengo mis hijas. Yo tengo mis hijas. Yo tengo dos años y medio trabajando para ella. La mujer que quiere andar de caramba, va a andar y así la tomó. Oye. Es verdad. Pues eso es cierto. La que quiere, quiere. Este no es Luis. Este no es Luis. ¿Quién es? El espíritu de John Sebastian. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda. El podcast del bueno, la mala y el feo. Y hasta aquí con nosotros, el abogado de casos de inmigración. Todas tus preguntas al 1-855-370-3100. Bienvenido, abogado Alex Galvez. Abogado, ¿qué tan importante para los inmigrantes que Biden termine con el título 42? ¿Qué significa el título 42? ¿Y por qué tiene que terminar con él? Sí, súper, súper importante. Porque cuando estaba el presidente Donald Trump, él usó el título 42 para poder deportar a la gente súper rápido, para no darles el derecho de pelear en el asilo. Simplemente lo que inmigración hacía era detener a la persona y regresarlos a México. No les respetaba el derecho para pelear en el asilo. No podían ver un juez. Y usaban esto del COVID para poder hacer esto. No respetarles el derecho de pelear en el asilo. Ok, eso es lo que significa. No respetar el derecho al asilo. O sea, al minuto que se deshagan del título 42, lo que va a suceder es, personas van a ser respetadas, van a dejarlos entrar aquí, van a poder hablar con un juez, presentar el caso de asilo, van a tener un abogado de inmigración, si es que quieren, y van a respetar ese derecho de poder pelear por algo de vida o muerte. Recuerden que muchas de esas personas no tienen ninguna alternativa. Si se quedan en su país, es algo de vida o muerte. ¿Qué tiene que pasar para que Biden lo pueda anular? Bien fácil, nomás la firma del presidente Biden. ¿Es todo? Es una acción ejecutiva. Ah, qué chido. Y así de fácil, ya el respeto del asilo va a regresar. Qué bueno. Y eso es lo que estamos viendo. Antes se sentía como que estábamos descarrilados con el presidente Trump, pero ahora estamos regresando hacia una vía buena donde los derechos de las personas están siendo respetados. Perfecto. Ah, madre mía. Mira, abogado, tenemos preguntas de toda la banda, al 1-855-370-3100. Carlitos, bienvenido aquí al programa, carnal. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Mire, yo tengo como un año, un año medio que se me venció mi tarjeta. No podía hacer nada por lo de la epidemia que pasó. La Green Card. Tengo apenas como, tengo como un mes que hice la renovación en línea, la renové, y me mandaron mi 797, el 797. La única supuesta que esa, la AIM Sevenary Seven me la dieron por 12 meses, pero mi tarjeta ya ha estado aspirada por más de un año y medio. Mi pregunta es, yo con ese documento y mi tarjeta que está aspirada, ¿puedo salir internacional? ¿Puedo viajar? Buena pregunta. Lo que estamos viendo ahorita es muchos delatos con todas las aplicaciones. Más o menos estamos regresando a la normalidad, pero sí estamos viendo estas situaciones de aplicaciones que fueron sometidas como en octubre y noviembre y diciembre del año pasado. Esas aplicaciones están estancadas como que se perdieron. ¿Por qué? La respuesta para su pregunta es esta. Sí puede viajar. Recuerde que aunque su residencia se ha expirado la tarjeta, no quiere decir que para ese residente permanente, pero sí le recomiendo que vaya con su 797, ese recibo que ya emigración recibió la aplicación, vaya a migración y le sellan su pasaporte diciendo con la I-551, ese se llama el número, el nombre del sello diciendo que usted sigue siendo residente. Solamente cuando tenga ese sello su pasaporte es cuando puede salir. Ah, perfecto, muy bien. Tenemos a el Bambi también. Adelante, ¿cuál es tu pregunta Bambi? Me robaron mi residencia, mi y mi social security. Oh my God. Son los pasos de todo eso, más de mi residencia. Ok, regresamos con la respuesta del abogado Alex Galvez, que tendrá que hacer el Bambi, ya volvemos. Me robaron. Estamos de regreso con el abogado de inmigración Alex Galvez, le tienes una pregunta, 1-8-55-3-70-31-70. Abogado, nos quedamos con el Bambi, dice que le robaron de su troca del trabajo, le quebraron el vidrio y le robaron su residencia y su seguro. ¿Qué es lo que procede, abogado? ¿Qué hay que hacer? Lo primerito, primerito, es ir a la estación de policía y reportar que se robaron esa residencia. Muy bien. Ok, lo primerito, para tener comprobante de que de esa fecha para adelante llegaran a alguien en la frontera tratando de pasarse con usted, con el nombre de Bambi, porque ya se hizo algo medio sospechoso, Bambi, pero después quiero que renoves o reemplaces tu residencia usando la aplicación IU-90. I-90. 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 Va a tener una cajita que dice que la perdiste, que puedes mandar el reporte de policía con esa aplicación, la renovas y va a durar unos ocho a diez meses para conseguir un reemplazo mientras puedes ir a migración y ganar el sello en el pasaporte como le dije al otro radioescucha. Oiga, abogado, ¿qué tal si esos papeles que le robaron son chuecos? Ah, la madre. No, pues no, no funciona. Que se vaya otra vez al MacArthur. También tenemos a Carlos que tiene una pregunta para usted, abogado, bienvenido, Carly Toast. Este, mi pregunta es que yo tuve una, bueno, me asaltaron, hice abrir un negocio y me asaltaron, me quebraron, me dieron un cachazo, me sacaron un cambio de la cabeza, vino la policía, yo hice el reporte, al segundo día yo supe dónde estaba la persona, di toda la información y este, eso pasó hace, creo, seis años, yo ya agarré el permiso de trabajo, metí la visa U, ahorita, hace un mes, yo metí la aplicación para la residencia, entonces, ¿qué tiempo tengo que esperar para obtener una respuesta o qué porcentaje es de que me la aprueban, me la puedan aprobar la residencia? Es un alto porcentaje de aprobación, recuerda, si ya te aprobaron la visa U, es que sometiste los perdones que vas a necesitar ahorita y cuando te aprobaron tu visa U, aprobaron esos perdones, ok, ahora cuando ya sometiste la residencia entre el tercer y cuarto año de tu visa U, inmigración te va a aprobar la residencia, ni siquiera vas a tener que ir a una entrevista y no necesitas un copatrocinador, si yo digo más o menos en unos seis a ocho meses recibís tu residencia por el correo. Muy bien, oye, felicidades, tenemos a Mari con nosotros, ¿cuál es tu pregunta Mari para el abogado de inmigración, por favor? Yo entré en el dos mil uno, caí con inmigración, estuve, fui a corte, nomás en la segunda corte me deshonoró el juez, me dejó en tierra, pero yo saqué mi permiso de trabajo, el TPS, supuestamente me lo dieron, nomás lo tuve dos años, el TPS, de ahí inmigración, me lo quitó, diciendo de que no calificaba para el TPS, entonces está ahorita, yo no tengo ningún, soy madre soltera, no tengo ningún beneficio de nada. Mi amor. Entonces, no sé qué podría hacer en ese caso, porque yo, pues, el primero, el segundo, ya para el tercero, ya me pidieron evidencia de antes del 13 de febrero del 2001, pero yo como caí con inmigración el 27 de febrero y salí el 3 de julio, entonces no sé, me entiende qué podría hacer yo en este caso, porque ahorita, pues, yo no tengo ningún amparo, nomás me quedé con mis socios. Desgraciadamente, con ese TPS ya no puede ser mucho, ya inmigración determinó que no era elegible y parece que fue correcto negarle el TPS porque no tenía los requisitos. Si trata de apelarlo ahorita, si trata de renovarlo, inmigración siempre va a haber las aplicaciones anteriormente y lo único que va a hacer es renegar otra vez las aplicaciones, o no gaste dinero en eso. Ahora, sobre la situación del seguro social, siga usando el seguro social ya cuando se haga reciente usted en el futuro por una reforma o alguna otra manera, todo ese dinero que le pone al seguro se le va a hacer de usted, ¿ok? Ojalá hay un día, no se preocupe. Por lo tanto ahorita, porque ya tiene una deportación, nomás ahí calmadita, hay que esperar una reforma. Cuídate, ojalá. O la visa U. ¿Ok? Ánimo, Marí. Abogado, ¿dónde la gente le puede llamar directamente usted hacerle una pregunta, seguirlo en redes sociales, por favor? Súper, súper fácil, en Facebook es Abogado Alex Galvez o en el internet puede ser alexgalvez.com o teléfono 844-644-7266-844-644-7266. Thank you. Y ahora el bueno, la mala y el feo. Te presentan El Burro del Día. Vamos con El Burro del Día, chavos. A ver. Les voy a platicar esa historia que lamentablemente terminó en tragedia, ¿ok? Pues, a ver. Saludos para toda la banda de Ciudad de México, sobre todo la gente que nos escucha, que son, de donde son los ángeles azules, muchachos. De Iztapalapa. Iztapalapa. Estaba Kitzia y la tía de Kitzia, la señora Sandra. Ellos estaban pisteando, estaban tomando alcohol, entre ellos tres armaron el fiestín. El guateque. Traían buen festejo, el Eric, la Kitzia y su tía. Ok. Pisteando y todo el rollo. Buen rato ahí. Después de la medianoche, llegó una amiga de la familia Ok. con un hombre. Ajá. La invitaron. O se invitó ella sola. Porque vio los videos y las fotos en Facebook. Y dijo, ah, mira, traen buen desmánico. Y dijo, hay pisto y hay música y todo el rollo. Y de gratis. Este vato, el colado, que ni siquiera conocía ninguno, Carlos Adolfo, de 27 años de edad, comenzó, pasadas ya las horas y al calor del alcohol, empezó a pelear con el otro hombre de la fiesta contra Eric. Empezó a pelear con él. Ya sabes, o sea, no falta que, ¿qué me ves? Hay que andar pedo y con nada. ¿Tú qué pedo o qué? Y comenzaron, no, y comenzaron los trancazos. Qué oso. ¡Hola, tú, ya! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué necesidad? ¡Hola! La chaval... ¡No, déjese, por favor, Eric! ¡No, Eric! ¡Ya! ¡No le peguen! ¡Ay, Carlos, no! ¡Ah! Carlos, que era el invitado y que nadie lo conocía y todo el rollo. La amiga que llegó, se lo llevó, se lo llevó a Carlos. ¡Qué pena! ¡Ay, no, qué problema! Después el vato regresó. ¡No! ¿Qué regresó? No, andaba pedo en el mismo día. Carlos regresó molesto. A la misma noche. A la casa del Eric. En la misma noche. En la misma noche. A los minutos, en cuanto se lo llevaron a los minutos. Porque la enojaron. Regresó y dijo... Pedo enojado. ¡Eso, eso, no sé qué haces esto! A mí no me lo hacen. Y que regresó, señores, ¿y qué creen? No me digas, pelón. Con pistola. Con pistola en mano, papi. ¡Ay, no! Ya ven, te dan cuidado. ¡Qué pedo el alcohol! Y aquel estaba bailando bien agudo. Y nomás escuchó por atrás que le dice... ¡Eh, Eric! Y volteó que... ¡Eh! ¿Qué bonita? ¿Traía metralleta, bazooka o qué? Era un revólver. Le disparó con una... Era una 22, de hecho. ¿Pero qué le hizo, pues? Pues... Llegó la ambulancia. Llegó la ambulancia. Llegó la ambulancia. Se llevan... ¡A Eric! A Eric. Con heridas de bala. Señoras y señores, lamentablemente, la víctima murió cuando estaba siendo atendido en la ambulancia. Ya el agresor y un cómplice fueron capturados por la policía cuando se quería andar a la fuga porque cabe mencionar que... la cómplice que traía también fue el vato a buscarla, ¿no? Así de... ¡Eh, ven! ¡Ven! Ayúdame, me quiero vengar, me hicieron un mal y todo el rollo. Burro del día porque después de la peda el vato ya reflexionó, hasta pidiendo perdón y todo el rollo. No, no, no. Ahora que le caiga que todo el piso a mí. No, no, no. Cuánta gente novia en peda se emprende. Les dicen, ya estuvo, ya se acabó, se van, quieren regresar todavía. Necia la gente con anda peda, güey. Necia. Imagínate esa gente que trabaja de security en los bares, en los clubes. Yo conozco a varios que los han baleado. No. Sí, han muerto. Porque los sacan de la cantina, del bar donde anden y se enojan, van al carro por un arma y gracias a Dios a ninguno lastimado. No, no. Yo conozco. No te creo. Ya. Créele, pero en Carla vive en los bares y en las cantinas. I know people. I know people. I know people. Every weekend she knows new people. You know this type of people? You know people every week. No, yo conozco a las que están en la puerta. This type of people. Porque son mis camaradas, porque me vengan a entrar y no pagaron. Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el pelón. Raúl el pelón, ahí estoy yo, eh. Arroba Carla Medrano con nosotros. El Feo Andrés y arroba el Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo y nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias.